Estamos en Sweden, una localidad a 120 kilómetros de Londres. En este módulo de carpintería encontramos a Peter Taylor, de 18 años. Abandonó los estudios y este curso ha vuelto de nuevo al instituto. De los dos millones y medio de parados que hay en el Reino Unido, la tasa más alta de las dos últimas décadas, casi el 20%, son menores de 24 años. Hasta que estalló la crisis, en el Reino Unido era fácil encontrar trabajo. Ahora, los party jobs, o trabajos a tiempo parcial, han desaparecido. Por esa razón, muchos jóvenes han vuelto al instituto para aprender un oficio que les permita incorporarse con más garantías al mercado laboral. No me gustaba el colegio. Pensaba que no era para mí. Por eso hice el curso de preformación profesional. Y empecé a hacer decoración y pintura. Pero no me gustaba tampoco. Por eso vine aquí. Karim es de Afganistán. Apenas lleva unos meses en el instituto, pero aprende rápido. El resto de los alumnos son de la zona. Formaban parte de ese grupo de jóvenes cada vez más habituales en las ciudades inglesas que ni estudia ni trabaja. Ahora reciben 30 libras al mes por asistir a clase. El curso es continuo, no es de cinco meses. Cada semana pueden entrar nuevos alumnos. En este momento hay siete, aunque hay capacidad para doce. Hacen diferentes actividades y van a diferentes clases. Cada mañana, antes de entrar en clase, Jenny deja a su hijo en la guardería del instituto. Algo habitual en este tipo de centros educativos. En el Reino Unido, cada año 20.000 adolescentes son madres. El gobierno británico ha puesto en marcha programas de ayudas e incentivos para evitar que estas alumnas abandonen el sistema educativo. A partir de 2015, la educación en el Reino Unido será obligatoria hasta los 18 años. James Sheraton es el coordinador del programa Educación y Empleo del Instituto, un proyecto que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo. Su objetivo es reciclar a jóvenes problemáticos. El principal problema de los chicos que vienen aquí, que intentan buscar un empleo, es que son alumnos que tienen capacidades manuales, más que académicas. En el colegio no se han identificado esas habilidades y tienen dificultades de aprendizaje. Hoy tiene una entrevista con Jamal, un chico de origen jamaicano, que gracias a su ayuda ha encauzado su vida. Me gustaría ser entrenador personal. Y me gustaría incorporar elementos de nutrición en el programa que estoy haciendo. Europa necesita mano de obra cualificada. Bruselas pide a sus socios que ponga en marcha programas para lograr que los 5 millones de jóvenes europeos que están en el paro puedan encontrar un empleo a corto plazo.